Se da la partida de la séptima del programa. De inmediato, Suerte Nicolás por el medio busca la punta. Suerte Nicolás con ligera ventaja, en el segundo lugar quedó Amador. En el tercer puesto, cerca a la baranda, se aprecia a El Chibolo. Va recorriendo los primeros 300 metros, va quedando Amador adelante. En el segundo lugar, Suerte Nicolás. En el tercer puesto, ganando terreno por dentro, se aprecia a Dudú. En el cuarto lugar, ha quedado Legrand. En el quinto puesto, dejaron El Chibolo. Más atrás, viene ubicándose el tanque. A continuación, Ares. Luego lo hace Ítalus. Van llegando de esta manera al poste de los últimos 800. Amador es el que marcha en la delantera. Segunda, Dudú. Tercero Suerte Nicolás. Cuarto, Legrand. En el quinto lugar, mejorando por el medio, se aprecia a Ítalus. Más atrás, viene ubicándose por el medio, tanque. Van llegando así a los últimos 500. En la punta, marcha Amador. En el segundo lugar, Dudú. De esta manera, van ingresando a la recta final. Amador, Dudú. En el tercer puesto, Suerte Nicolás. Y cuarto, Ares, pegado a la baranda. Faltando 150, ha entrado por el medio, Dudú a dominar. Amador quedó a cabeza. Último 100, Dudú con Amador. Cabeza, cabeza. Cabeza, en el tercer puesto, Suerte Nicolás. Faltan 100, continúa la pelea. Amador por dentro, con ligera ventaja. Segunda, Dudú. Llegan a la meta. El tercer puesto, muy discutido. Entre Legrand, junto con Suerte Nicolás. Encima la Conection. Más atrás, remata Ares. A continuación, tanque el teatrero. Gana la séptima del programa, el número 9, Amador. Con Carlos Trujillo.